Porque la vida nunca es fácil, es echarle Pero si vieran cuánto batallé para poder salir De esta vida que no me tocó elegir Cuánto batallé pero estoy aquí Celebrando por lo que falta Trañando me miran, muchos me tiran, sigo la mía No me preocupo de lo que digan Haciendo feria día con día Estoy concentrado, así es mi vida Quiero dinero y vamos por más Yo no me aguito si una se va Vamos para arriba, saludos por ahí Se escucha recién toda la ciudad Yo soy el Charlie una vez más Acá con el poli una versión más Sacando rolitos nadie va a parar Este movimiento que se escuchará Aquí andamos bien y no me les voy a rajar Aquí andamos sin parar Yo seguiré así como voy rayando mi raza hasta el día de hoy No soy el mejor, pero estoy tratando por eso Soy un campeón Yo seguiré así como voy rayando mi raza hasta el día de hoy No soy el mejor, pero estoy tratando por eso Soy un campeón Pero si vieran cuánto batallé para poder salir De esta vida que no me tocó elegir Cuánto batallé pero estoy aquí Pero si vieran cuánto batallé para poder salir De esta vida que no me tocó elegir De esta vida que no me tocó elegir Cuánto batallé pero estoy aquí Celebrando por lo que falta venir Aquí estoy y estoy puesto para accionar Por la familia voy a brincar Porrucas no voy a pelear Amores vienen y van y en la calle las verdades Yo aquí tranquilo cuando quiera me salgo a disfrutar Y esto nada más lo que vivo Así es mi vida de más ya no les digo Aquí la paso bien y estoy activo Con mi raza firme estamos al tiro En la del valle me miran pasar Hoy en mi casa ven dando rayas Saludos mis locos que andan por allá Acá estamos puestos para tatuar En la del valle me miran pasar Hoy en mi casa ven dando rayas Saludos mis locos que andan por allá Acá estamos puestos para tatuar Y porque me sonríe desde el cielo Es el Charlie Tattoo Oler veo a Che Y esto dice Pero si viera Cuánto batallé para poder salir De esta vida que no me tocó elegir Cuánto batallé pero estoy aquí Celebrando por lo que falta venir El Charlie Tattoo 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 El Charlie Tattoo